¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Una de las primeras cosas que May nota al transformarse en un panda rojo es que huele muy mal. Pues bien, esta parte parece chiste, pero más bien es anécdota. Pues resulta que en la vida real, los pandas rojos despiden un olor terriblemente fuerte cuando se sienten amenazados o quieren marcar su territorio. La noche anterior, momentos antes de la perturbadora pesadilla, podemos ver que May se está yendo a dormir a las 9 y media. Al siguiente día, cuando vuelve a su cuarto después del caos en el baño, podemos ver que son las 7 y 34. Lo más probable es que desde que se levantó, al tiempo que pasó en el baño y regresó a su recámara, solo pasaron 4 minutos. O sea que se levantó a las 7 y media. Esto quiere decir que May duerme 10 horas. ¡Uff! ¡Ya quisiera yo! El nombre de la escuela de May es Lester B. Pearson. Y no es un nombre genérico, sino que se refiere a un político y diplomático canadiense quien se convertiría en el primer ministro de Canadá por allá de mediados del siglo XX. Además, le fue otorgado el premio Nobel de la Paz en 1957. May le dice a sus amigas que Tyler es un niño inseguro para tratar de aparentar que todo está bajo control tras haber sido humillada por su madre el día anterior y amanecer como un gran panda rojo. No obstante, sí estaba en lo correcto. El chico bolea constantemente a May, pero cuando ella se vuelve popular, le paga para asistir a su fiesta nada más para que todos vayan. Su inseguridad es más grande que su rivalidad con ella, a tal grado que ni siquiera puede admitir que le gusta Fortown y en vez de eso, lo oculta todo el tiempo. Y como May no duda en demostrar su gusto hacia la banda, esa podría ser la razón por la que el chico la molesta tanto. Pero ya que al final de la peli Tyler sale del closet Fortown y les podemos contar que de acuerdo con una entrevista que se le hizo a Domesí, la directora, resulta que el miembro de Fortown favorito de nuestro chico inseguro es R&C. Y la razón por la que se siente tan conectado con él es debido a que es el atleta del grupo y además ambos son Blasian, término que se utiliza para las personas que tienen ascendencia tanto de color como asiática. Carter Murphy Mayhew, o sea, el chico que en la escuela repentinamente le gusta a May, tiene una playera que dice escápula. Esta es una referencia a la película de Coco, pues este es el mismo nombre de una de las bandas que compiten para tocar en la fiesta de Ernesto de la Cruz. Una vez más, Tyler molesta a May y de la furia, sin querer aparece su cola de panda, por lo que la chica trata de taparla con sus manos y camina hacia atrás. Si bien, al contrario de lo que pensaba su mamá, el periodo de May no comenzó ese día, no podemos negar que parece como si hubiera tenido un pequeño accidente y tratara de ocultarlo. La épica escena de la clase de matemáticas cuando Ming espía a May avergonzándola frente a sus compañeros está basada en una experiencia personal de la directora. Por cierto, esta escena la analizamos cuando salió como promo de la peli, por lo que si quieren entrarse de las curiosidades que encontramos en ella, les invitamos a ver ese video. Probablemente pocos lo notaron, pero en la muñeca derecha, Miriam trae un clásico de clásicos, una pulsera de regla o enrollable. No sabemos qué tan famosas sean hoy en día, pero estos brazaletes eran la onda en nuestros tiempos, consistía en un objeto plano y largo que al golpear contra tu muñeca se enrollaba a su alrededor instantáneamente. Horas de diversión, créanme. Cuando un hombre va corriendo desesperada por los pasillos tras haberse transformado en el salón de clases, del lado izquierdo podemos ver un letrero que dice O sea, atrévete a ser diferente, atrévete a ser tú. El cual básicamente es el mensaje de la película y la enseñanza que May aprende. Por cierto, en ese mismo instante, May sin querer tira a un par de estudiantes y la chica que cae primero se parece a Riley de Inside Out, multiverso Pixar confirmado. May sigue corriendo por las calles, cuando de repente se sorprende al encontrarse con un par de personas y levanta los brazos de manera particular, pues en la vida real resulta que los pandas rojos hacen algo muy similar. Cuando se sienten en peligro, tratan de escalar un árbol o algo, pero si no pueden escapar, se ponen de pie y levantan los brazos. Según que para verse más grandes e intimidantes y poder atacar, pero Frelis, cuando lo hacen esas hermosuras, no podrían verse más tiernas. Cuando las pobres personas se asustan ante la reacción de May, en la esquina superior izquierda podemos ver el tradicional papel picado mexicano, de nuevo, en referencia a Coco. La manera en que May Panda reacciona al ver a Devon puede recordarnos mucho al clásico golpeteo que Tambor hace con su patita en la película de Bambi. Cuando May va corriendo por los techos, ¿se les hace familiar el cielo? Pues es que es el famoso tapiz de la recámara de Andy en Toy Story y el fondo emblemático de prácticamente toda la saga. De hecho, en una entrevista, la directora de la peli como que confirmó de manera espontánea que Turning Red pertenece al mismo universo de la saga de los juguetes. Y todavía hay una referencia más sobre Toy Story. Cuando Ming va persiguiendo a su hija, podemos ver que el número de su casa es 234, el cual resulta ser exactamente el número de la casa de Andy, como se muestra en la tercera entrega. May le dice a su mamá que no quiere que la vea transformada. Esto es debido a que siente mucha vergüenza frente a ella, lo cual es otra prueba de que no la ve como un refugio o alguien a quien pueda acudir cuando se siente mal. Al contrario, dado que su mamá la presiona constantemente para ser perfecta y no la escucha, May la ve como alguien a quien tiene que rendirle cuentas y no puede fallarle, por lo que no se atreve a contarle lo que le pasó a pedirle ayuda y trata de resolverlo ella sola para no defraudarla. Podemos observar que en el altar que tienen en el templo hay unas velas muy particulares de color rojo. Su inspiración viene de la infancia de la directora, pues cuando era muy pequeña y vivía en China, solía ayudar a su abuela quien fabricaba velas y las vendía a los visitantes de los templos. En el pregamino que usa Ming para contarle la leyenda de su antecesora a May, podemos ver unas inscripciones chinas. Al traducirlas, estas dicen Sonji se inclina y reza al oso rojo por los dioses, otorgándole la libertad con el poder divino, que es exactamente lo que nos cuentan. Sonji le pidió a los dioses que la transformaran en panda. El símbolo de la bandera de la leyenda es muy similar al de la dinastía Ming, la cual gobernó China entre 1368 y 1644, lo cual significa que Sonji vivió durante esa época. Si bien en la imagen donde vemos al panda de Sonji con sus hijas no se ve muy grande al comparar tamaños, lo que nos cuenta la leyenda es que parece ser que derrotó ejércitos completos, lo cual nos hace pensar que es muy probable que su tamaño real más bien debió haber sido muy similar al del panda de Ming. Ok, todo super cool con la leyenda, y que después el don se fue pasando de generación en generación. Solo nos queda una pequeña duda. ¿Cómo es que Sonji le heredó a sus hijas el poder del panda si ellas ya habían nacido cuando le fueron otorgadas dichas habilidades? Digo, lo más probable es que fue a través de algún ritual mágico o algo así para que pudieran defenderse cuando ella ya no estuviera. Si nos fijamos, en todas partes los pandas vienen en parejas, en la ilustración de Sonji, en la entrada del templo y en adornos que vemos en el interior. Es muy probable que se trate nada más y nada menos que de las dos hijas de Sonji, lo cual, de hecho, tendría sentido, pues en su imagen la mujer ya se ve algo grande, por lo que sus hijas ya tendrían la edad para poder transformarse en pandas. Ming nunca se molestó en decirle a su hija lo que le iba a pasar. En cambio, solo se la pasó espiándola y controlándola según para cuando llegara el día. Sin embargo, fue esa hipervigilancia lo que terminó ocasionando que despertara el panda de Mei y la chica terminara toda friqueada. El resultado de esto se resume en el concepto del adultocentrismo, el cual consiste en que los adultos subestiman la capacidad de los niños para entender y lidiar con las cosas, por lo que prefieren no decirles nada, como con la menstruación y la educación sexual en general, lo cual resulta en algo muchísimo peor. Porque al final del día, los niños se ven obligados a enfrentarse solos a cosas que no entienden porque nunca se las explicaron, justo como le pasa a Mei cuando se transforma en panda. En esta parte, todo parece de vida o muerte porque Ming le dice a Mei que solo tiene una oportunidad para deshacerse del panda. Pero, nada más andaba de dramática, porque al final de la peli podemos ver perfectamente que no solo una, ni dos, sino todas las Liz, contando a la abuela, se vuelven a deshacer de su panda. ¿Por qué entonces Ming le dijo eso a Mei? Bueno, pues respecto a eso tenemos varias especulaciones que mencionamos en nuestro video donde respondemos dudas de la peli. Asimismo, en esa parte, sin único que Ming le diga a su hija que si no se deshace del panda no podrá ser libre, pues precisamente el panda es lo que representa la libertad para Mei, porque gracias a él es que pudo atreverse a ser su verdadero yo. Por otro lado, esto nos hace pensar que la razón por la que el resto de su familia lo vea como una maldición, le tenían tanto miedo y no sabían controlarlo, es porque lo rechazaban en lugar de querer entenderlo y aceptarlo. El papá de Mei ve el calendario, a lo que podemos confirmar que, efectivamente, como en la vida real, mayo del 2002 empezó en miércoles y terminó en viernes. Luego menciona que la siguiente luna roja será el 25 de mayo. De hecho, en la vida real sí hubo una luna roja, pero fue el 26 de mayo del 2002 y fue visible en Norteamérica, aunque en realidad no llegó a Canadá. Mei se queja de que falta todo un mes para la siguiente luna roja, pero la realidad es que al año solo llegan a haber dos o tres lunas rojas, por lo que más bien la chica tuvo bastante suerte. Antes de que Mei termine de instalarse en su habitación provisional, podemos observar que ésta ya tenía rasguños y huellas de panda en la puerta, en el piso y las paredes. Probablemente esto quiere decir que hace varios años, ahí mismo llevaron a Ming cuando vivió su transformación. Esta teoría tendría sentido, ya que al tener el templo de Sonji al frente de su casa, es probable que tanto Ming como sus hermanas, e incluso su madre, hayan crecido en ella, lo que nos estaría diciendo que entonces todas ellas tuvieron que enfrentarse al panda en esa misma habitación. Y ya que trajimos a la mesa al momento en que Ming y las tías de Mei vivieron sus transformaciones, si lo pensamos con lo estricta que es la abuela, es probable que en su caso hubieran estado mucho más controladoras y presionadas que Mei. Sin embargo, al contrario de ella, que es hija única, ellas son varias, por lo que seguramente no lo vivieron con la misma soledad, pues les fue pasando a una detrás de la otra y se tenían entre ellas. Para hacer sentir mejor a su hija, Jin menciona que el rojo es un color de la suerte, pues no lo dijo solo por decirlo, ya que es el color más popular en la cultura china y representa la buena fortuna, el éxito, la felicidad y la belleza. A un lado a esto último, ¿saben qué es muy curioso? Que el nombre de Mei signifique hermosa en chino. Mei se queda solita en la habitación mientras escucha lo mal que su madre habla sobre ella. Sí, está muy curioso que tu propia mamá te rechace y se ponga a hablar así de ti, pero aunque no lo parezca, no lo hizo por mala onda, sino porque estaba verdaderamente preocupada por la situación. Esto lo podemos notar porque hace referencia a la reacción de Mei en el templo, que, denlo por seguro, le hizo recordar cuando ella se transformó en panda y de la furia atacó a su propia madre dejándola casi sin un ojo, lo cual también podemos ver reflejado cuando le dice a Mei que hay oscuridad en el panda. Por un lado, Ming sí teme que Mei la vaya a atacar, pero por otro, no quiere que Mei sienta lo que ella sintió cuando atacó a su mamá. Aquí claramente se ve que Ming ya no puede con su alma, le quiere ganar el sueño y anda en modo zombie. Esto es seguramente porque se la pasó toda la noche tratando de limpiar y ordenar el desastre que dejó Mei, porque con lo obsesiva que es, no se iba a poder dormir sabiendo que su casa estaba desordenada. No, hombre, iba para largo, porque con los golpes de Mei la casa se desordenaba cada rato. Siempre quise una cola. Oh my god, brilla furra confirmada. Para este momento, nos encontramos ya con dos formas en las que se puede tratar el asunto del panda. La primera es con Ming haciendo que Mei se avergüence y tratar de esconderlo y reprimirlo, lo que, como consecuencia inmediata, le hace sentirse de la ver... llorar y hacerse daño tratando de deshacerse de él. La segunda forma es a través del entendimiento de sus amigas. Mei recibió mucho cariño y apoyo de ellas, lo cual la llevó a empezar a tratar de mejorarse a sí misma, aceptarse y aprender a vivir con ello, que es también lo que más adelante le dice a su papá, y que, al final, le funcionó para poder controlar al panda. La neta, esto aplica con todos los traumas y emociones que tenemos. Si las odiamos y reprimimos, vamos a terminar tratándonos y sintiéndonos mal. En cambio, si las aceptamos, tratamos de entenderlas y aprendemos a vivir con ellas, tendremos una mejor relación con nosotros mismos y nos sentiremos bien. La Mei se armó su PowerPoint con tríptico y toda la cosa para poder convencer a sus padres de dejarla ir al concierto de 4Town. Podemos ver que se puso la chaqueta de su mamá, muy posiblemente por intentar parecerse a ella, lucir seria y convencerla. Aunque eso de las bengalas, al final, no fue muy formal de su parte. En su presentación, podemos ver que Mei comparó a la banda con Mozart, Beethoven, Chopin y Haydn, todos músicos influyentes pertenecientes a la misma época y representantes del clasicismo y el romanticismo. Como parte de su presentación, también podemos notar que, además del disco pirata que Miriam le regaló, Mei también tiene tres CDs originales en perfectas condiciones. No, 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 aguanten, aguanten, que aquí tiene muchísimos más. Si nos fijamos, como que Mei se trae algo con Robert, pues no es solo quien está a sus pies en la primera fantasía que vimos, sino que en esta nueva, el chico le pide matrimonio y después la alza en el aire. Me cae que se mene su vallas. ¿Quiénes creen que son? ¿Celine Dion? Quizás le suene el nombre, quizás no, pero Celine Dion es una reconocidísima cantante y actriz canadiense, ganadora de múltiples premios y conocida mundialmente por cantar My Heart Will Go On, el tema de la película de Titanic. Cuando la abuela le habla por teléfono a Ming, en su televisor se ve el momento en el que Mei escaló hacia los techos y por poco mata a su madre. Por el ángulo en que está la imagen, se nota que lo tomó alguien desde este trolley o alguno de los coches que están detrás de él, pues se ve en contra picada y no alcanza a tomar la imagen completa. He aquí un paralelismo familiar. Mei le pide permiso a su mamá para ir al concierto diciéndole que ya puede controlar al panda, pero su mamá no confía en ella y le dice que no. Y unos minutos después, lo mismito sucede, pero ahora con la abuela. Ming le dice que ella puede controlar solo el ritual de Mei, pero la abuela no confía en ella, por lo que decide ir en persona a hacerlo. No cabe duda que de tal palo, tal astilla. No cabe duda que de tal palo, tal astilla.